Oh, 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 oh. Y yo que soy un santeño del Valle de Tonoc�. ¡Gracias! 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 Desde que Cristo vive en mí Ay hombre, soy muy feliz Por eso te lo quiero compartir Recíbalo, dile que sí Desde que Cristo vive en mí Ay hombre, soy muy feliz Por eso te lo quiero compartir Recíbalo, dile que sí Desde que Cristo vive en mí Ay hombre, soy muy feliz Por eso te lo quiero compartir Recíbalo, dile que sí ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!